El clima de Bolivisión. También hay alertas meteorológicas de prioridad naranja que afectan a Santa Cruz por vientos moderados a fuertes y por lluvias y tormentas eléctricas que afectan a los departamentos de Tarija, Chukisaki y Potosí. Ambas son hasta el jueves 21. Conozcamos ahora las temperaturas en los diferentes departamentos. Acompañenme hasta La Paz con una máxima de 14 grados y tormentas eléctricas. En Cochabamba con una máxima de 26 y un cielo parcialmente nublado. En Santa Cruz con una máxima de 34 con un cielo totalmente nublado y vientos. Continuamos ahora con Potosí con una máxima de 14, en Oruro una máxima de 15 y en Chukisaca una máxima de 22. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas. Continuamos ahora con Pando con una máxima de 34 y tormentas eléctricas. En Bénico una máxima de 34 y un cielo parcialmente nublado. Y en Tarija con una máxima de 26 y tormentas eléctricas. Recuerden amigos utilizar barbijos si tienen algún síntoma de resfrío y tos. Cuidemos nuestro entorno. Ahora sí los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El Clima de Bolivisión El Clima de Bolivisión